Hoy la vuelco a ver y me ha mirado como ya solo sabe como no conozco nada Hoy la vuelco a ver y he sonreído despertando mis ilusiones Le levanto los requieros de mi alma Hoy la vuelco a ver y he envado otra vez y se lo digo Hoy se lo digo Si es que un poco más aún me ha detido Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión Y se me ha invirtido Poquito a poco la voy caminando Poquito a poco le voy demostrando mi amor Ya que sabe que diría mis sueños No me levanta a creer en su cuerpo Poquito a poco la voy caminando Poquito a poco le voy demostrando mi amor No me levanta a creer en su sueños Hoy mi corazón me acompañó a otra mi cara No te quiero que la esconde para que ella lo leyera Hoy la vuelco a ver y he envado otra vez Y si se lo digo No me levanta a creer en su cuerpo Poquito a poco le voy caminando Poquito a poco le voy demostrando mi amor Poquito a poco le voy demostrando mi amor Ya que sabe que diría mis sueños No me levanta a creer en su cuerpo No me levanta a creer en su cuerpo No me levanta a creer en su cuerpo Tanto menos te lo esperas a la vida y te sorpreces Tanto tiempo de bastido que se llena de repente Y vuelvo menos contigo a coletar siempre Ese que nunca se olvida, ese que vive en tu mente Como celebrando un sol nos pegamos un abrazo Parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos Con tendrás a la vida, con tendrás a lojar Que alejía me a ver y de repente nada ha cambiado Y de repente se paró el pelón y volvimos a cantar de brillas con los ojos Un bocata, una cerveza por el callejón Y yo sentí con alejía como una hoja pa' odiar El corazón y volvimos a seguir en el rey de los ojos La libertad y la luna en el flecho, la llave de todas las mares de la ciudad Y volvimos a seguir los compañeros de espacios Volvimos a seguir los compañeros de espacios Volvimos a seguir los compañeros de espacios Los compañeros de espacios Los compañeros de espacios Los compañeros de espacios Y de repente se paró el pelón y volvimos a seguir en el rey de los ojos Y de repente se paró el pelón y volvimos a seguir en el rey de los ojos Y yo sentí con alegría como una hoja pa' odiar Y de repente se paró el pelón y volvimos a seguir los compañeros de espacios Como los callejeroes, fabricantes de la risa, buscadores de respeto Volvimos a apretar el cinturón de vuestras vidas Y a cantar con camarón y toda la esquina De que volvimos a ser entre Andrews Dilega la camisa Y la hola en la vida espero es volver a sehen La cabina y la viuda Y volvimos a ser en los compañeros de los matos Y no voy a todo el pecado de la pinta desde v�� Colquimos a Corden de pecaminitos A nuestra vida y a cantar con camarón y toda la esquina ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!